Mi nombre es Domingo Bernier, soy el director ejecutivo de Matrix Solutions. Matrix Solutions es una compañía que tiene 26 años de estar en el mercado nacional e internacional produciendo estrategias de entrenamiento a las organizaciones soportadas en contenidos digitales. Matrix es una organización de 25 personas que tiene como una característica gente muy joven que hace parte del equipo de ingeniería, diseño de contenidos y producción de contenidos digitales y liderazgo de proyectos para nuestros clientes. Nuestras estrategias de entrenamiento están soportadas en un elemento que es el juego serio. El juego serio es una parte de un principio donde las personas aprendemos por el interés y no por la obligación. Entonces, a las organizaciones que vamos diseñamos estrategias que permiten que el juego se incorpore a los sistemas de entrenamiento de ellas. Las personas aprendemos por interés, no por obligación. Y las organizaciones principian a cambiar su paradigma en la utilización de los juegos por ver la importancia que tiene para las personas el tema lúdico. De ahí la invitación a que la gente joven desarrolle competencias que le permitan entrar en esta industria de la producción de juegos serios. Mi nombre es Fabio Patiño, en este momento soy el director del área creativa de Metric Solutions. En este momento estamos llevando a cabo un videojuego. Acá en esta parte estamos creando todo lo que son los modelos tridimensionales del juego, la parte de animación y en esta parte estamos llevando a cabo todo lo que es la parte gráfica del videojuego. Acá podemos notar las animaciones del personaje del videojuego, la implementación de lo que estamos haciendo en cada una de las dos partes. Cada vez más es muy importante la utilización y la producción de juegos serios. En nuestra región no hay suficiente mano de obra de gente joven que esté interesada por fortalecer esta industria. Yo invito a la gente que se interese por la producción de contenidos digitales a que hagan parte de una industria muy importante en nuestra sociedad de tecnología. Gracias por ver el videojuego.